Un saludo a todos los que se han presentado en el terreno del juego. Muy bien, la camiseta de los dos, la de los dos. Le da un distintivo sin dudas muy importante. No sé si a veces parece a lo lejos, como se hacen que queden rayitas, pero no, son letras. Moral, la que se ha vuelto en la palabra es donizada. Les dice, no no, no, no. El centro de la Río. El 10 de la B. El 10 de la B. El 10 de los dos. Un saludo a la B. ¡Brava! ¡Pace aquí! ¡Bonita, ven! ¡El centro de la B! ¡Aу! Prío Escrabanta. La subidora de Panamera. Levanta la cabeza. La campeona de la cancha de la Agencia. El 10 de la B. ¿Qué ha vuelto? ¡Pero cogerlo! ¿Qué ha vuelto? ¡Pero cogerlo! ¡Pero cogerlo! Pero cogerlo. ¡Porque el chile un sueldo de tamaño! Luego hay tangienta, ya sea amarilla o roja, que los desionados si no quieren que salga la cabeza. ¡Nico! 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 No van a correr, al escarro, al escarro, por lo el siguiente en el centro... Así es, maldito... Así es, probable... No van a correr, al escarro, al escarro, por lo el siguiente en el centro... ¡Bien y contra! Si bueno el triunfismo tira la patina, y se sume le dichotra pues se reforzara el paso, y se sume le dichotra Si bueno el triunfismo tira la patina, y se sume le dichotra pues se reforzara el paso, para reichtar Alejandroierte Francis & Jaze ¿Clarga? A cables los dijes ¡Hijo de puta! Rivas Rivas que hace el estilo a los que se ha de camarcillas siempre ríos, premio para la cumbia pero no va a llegar y las piernas católicales viene lastimada en el inicio recordemento, Mancilla Mancilla, la individual Mancilla al centro con los espacios pensando más cada jugada y la gana contra el cole Mancilla viene Mancilla Mancilla pisolando Mancilla lo viene ¡Gol! 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 ¡Bien! 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 ¡Deputa! ¡No se acaban nada supereles! ¡Familia de Norco! ¡Lista Bascobre Martínez! ¡El golpe lo tiene Romero Romero! ¡Ohhh! ¡Vistoria de Policlare!